Las mujeres citaron en un restaurante en la capital de Nariño al bombero de la aeronáutica civil Luis Ignacio con la promesa de que le pagarían la millonaria deuda. Pero después de que el hombre ingresó en el local comercial desapareció su rastro. Se reunieron en un establecimiento público el 11 de abril en una cafetería, ahí fue donde aprovecharon a través de un vaso de agua para echar la sustancia, un veneno que no se pudo identificar realmente qué tipo de veneno era o qué tipo de sustancia y a través del efecto lo vemos en las cámaras también cuando sale, que ya está un poco desubicado y deciden subirse a un taxi para trasladarse a un lavadero donde estaba el carro de las víctimas. Al parecer luego lo asfixiaron dentro de un vehículo. La nueva noticia se conoció días después cuando la esposa de la víctima recibió una llamada en la que le exigían la suma de 500 millones de pesos por su liberación. La mujer acudió a las autoridades pidiendo ayuda y el GAULA inició la investigación. La lavadero y el dinero y la necesidad de estas mujeres criminales de no pagarle donde lleva el caso a un secuestro, a una desaparición, a un homicidio. Según la investigación lo llevaron a una zona rural en Nariño donde fue enterrado en una fosa común. Los uniformados capturaron a una de las hermanas implicadas que confesó el crimen. Ahora las autoridades ofrecen 20 millones de pesos de recompensa por información de la otra presunta responsable del crimen.